Tercera parte del video Voy a unirlo todo en una parte ¡Vamos a morir! ¡Lo logré! ¡Oh! Fue de paso Aquí no pasa nada Otro delincate de ahora ¿Nomás uno? Sí ¿Cuántos tienes tú? Siete Yo tengo seis ¿Y tú? Bien ¡Oh! Va a morir ¿Le puedes poner un bloque allí? Está bien Ah, que se joda Aquí no pasó nada No pasó nada Ah, creeper No sé qué hace un creeper aquí ¿Qué? Yo lo veo No, ya lo vi Ya lo he muerto Damn ¿De dónde estás? ¿Desde el principio? Sí Y ahora mi inventario está vacío Oh, te moriste Sí ¿Sabes qué? Ya El que sigue El que sigue El que sigue ¿Otro mapa? Next Sí Ya morimos, ya ni modo ¿Escogamos otro mapa entonces? Sí ¿Cuál era el otro? El templo de los dioses El templo de los dioses creo Bien Esto fue todo por nuestra parte Tristemente Tristemente porque Hicimos trampa Y... Vamos a golpearnos un rato Sí Vamos a avanzar un rato Vamos a hacernos de todo Se juegan las puertas Ábrete Ábrete ¿Qué está pasando? Ah Otra para allá Lava Oh, lava, sí es cierto Ah, no se puede romper Vidrio infinito Pero la piedra no lo es Así que A cualquier piedra Ah, sí lo es Ya, ya vamos a salir Ya, se acabó aquí